Juntos logramos cosas sorprendentes. Anita es maestra de una escuela rural. Siempre encuentra una buena idea para motivar a sus queridos alumnos a los que tanto quiere. Hoy es día de evaluación. Para animar a sus alumnos a esforzarse y concentrarse en su trabajo, les promete que ofrecerá un regalo al que obtenga la mejor nota y este regalo será un bonito par de zapatos. Los alumnos comenzaron a escribir con entusiasmo y cada uno de ellos quería ser mejor. Después de recoger las hojas, la maestra se sorprendió al ver que todos los estudiantes respondieron las preguntas perfectamente. Elogió a sus alumnos por su esfuerzo, pero estaba confundida. ¿A quién le daré este regalo? Pensó para sí misma. La profesora pidió la opinión de sus alumnos. Todos le ofrecieron un sorteo que además era la mejor solución. Después de que todos hayan aprobado esta solución, la maestra les pidió que escribieran su nombre y apellido en una hoja de papel y luego los colocaran en la caja de su escritorio. Los mezcló bien y le pidió a un estudiante que eligiera uno al azar. La feliz y afortunada ganadora era una niña llamada Sara. Bajo los aplausos de los alumnos, la pequeña muy emocionada se adelantó a recibir su regalo. Un regalo que necesitaba desesperadamente en ese momento. Este estudiante pertenece a una familia numerosa muy pobre. Su padre quedó discapacitado luego de un grave accidente laboral y su madre trabaja lo más que puede. Trabaja como empleada de limpieza. Su salario evidentemente no alcanza para cubrir las necesidades de su hija y sus hermanos. Es por ello que ella siempre calzaba los mismos zapatos gastados de años pasados. Con lágrimas de alegría, Sara recibió su hermoso regalo y abrazó a su maestra y agradeció a sus compañeros al borde de las lágrimas. Cuando Anita regresó a casa, le contó todo a su esposo, quien la animó y le dijo que estaba muy orgulloso de ella. Pero de repente, la mujer comenzó a llorar. Sorprendido, su esposo le preguntó, ¿por qué lloras, cariño? Y limpiándose las lágrimas, ella explicó, cuando los estudiantes salieron de su clase, revisé todas las demás hojas de papel destinadas al sorteo. Pero encontré que todos los estudiantes habían escrito el nombre de Sara en lugar de escribir el suyo propio. Sabían que su compañera estaba en necesidad y eran en ese momento solidarios con ella. Eso es lo que me conmovió muchísimo. No puedo creer que juntos podamos lograr cosas sorprendentes. Solos podemos hacer poco. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Amén.